El Proceso de Empañetadura Señor Caracas, ¿cómo es el proceso de empañetadura con cremente vaca? No, esto uno mañanea para allá, vea y donde esté el potero no caiga más pasto. Esto es mejor, la recoge uno y la trae, y después la trae y la vacía aquí. Así como le dijo él, que si trae 8 viajes de pocho potro, le echa 6 de arena. Entonces se hace una mezcla como con un cemento. Se le va echando agua hasta que ella se pone en punto. Tiene que estar arreglando, todos los años tiene que arreglar, porque como queden partes que se moje mucho, ella se la lleva el agua. Y hay que estar la garra arreglando la casita. Pero es como, usted sabe que el pobre, uno busca lo más cómodo que hay. Como esto no le cuesta plata a ninguno, si no, ya él podría recogerlo. Yo no creo que el niño caiga. ¿Y cuánto vale embarruntar una casa? ¿Qué precio tiene? A veces yo trabajo el día 25, pero cuando lo arreglo por contrato, ya otro precio ya. Y así como se ha ido, los pueblos han ido ya a la que ha pasado a municipios, y ya aquí este corregimiento fue progresando. Ya empezaron a parar por ahí el quejudo, a parar la casita con cemento de bloques, y ya van dejando el trabajo, pero todavía hay bastante casa aquí que arreglo. Voy a ver que yo tengo 64 años, y desde que yo nací, ya cuando yo leí los ojos me dejó este mundo. Fácil, eso simplemente se va a buscar la monguilla, se trae, y después se va a buscar el cieno, un barro que está en Pinto Viejo, ahí se trae y se hace una mezcla, como si fuera a hacer mezcla de un concreto y así, y eso se revuelve, y luego se empieza a tirar, donde la va a tirar su bala a mano. Algo muy sencillo de la cual se puede manejar. ¿Y dura? Eso depende del grueso que se le eche. O sea, si le echa un tequiadítico, eso le puede durar un tiempo, bastante, puede durar 3, 4, 5, 6, 7 años, ya, dependiendo de la cantidad de grueso que se le echa a la pared. Ahora estoy puliendo y alisando aquí para que quede bonita, le digo. ¿Cuánto se demora secando esta capa? No, esto no demora mucho de ahí, como 2 días de cerca esta capa. ¿Y ahí le echa otra? Señor. ¿Y ahí le echa otra? ¿Y ahí le echan otra? Sí, señor. ¿Cómo se hace ese barro? Esto lo recojo yo allá abajo, en la parte de abajo, recojo la boñiga y la tierra y yo misma la amaso. Yo misma la estoy amasando. Aquí la tengo depositada. La tengo depositada aquí o yo. Porque si buscamos bastante para componerla. Aquí se amasando, a ver. Que quede bien lindecita. Para que no lleve nudo. Que quede bien, bien bacana. Ahora me falta de... Boñiga de vaca con revuelta con tierra. Con tierra, sí. Bueno. Se espera caída vuelta para hacerla de material. ¿Y eso es un oficio que se ha perdido? Se viene perdiendo o se mantiene? Se mantiene todo el tiempo porque, o sea, más que todo en este tiempo en que estamos. Que es donde la gente más rápido va a buscar donde lo haya para componer sus casitas. ¿Cómo me ha pasado aquí? Que aquí toda la casa era un... O sea, no tenía así. Estaba toda maluquita. Entonces, pues... Ahí con unos amigos me ha puesto a hacer eso. Y bueno, ahí vamos poco a poco a aprendernos ahí. ¿Qué es. Vamos a rendirnos, ¿por qué? Gracias por ver el video.